Y no hemos abandonado la cantina, esto vaya que se va a poner todavía más interesante Bueno, no es solamente el hecho de que grabemos en una cantina lo cual torna todo este video interesante Sino que por primera vez, Joshua está colaborando con una editorial, en este caso Ediciones Eribe Porque voy a reseñar una de sus obras, en este caso se trata de la novela sin título, así se llama, de Santiago Perea González Obviamente en la descripción de este video encontrarán un enlace para comprarla en físico y pueden pagarla tanto con tarjeta de crédito como por Paypal Aunque esto no afectará mi juicio con respecto a la novela Damas y Caballeros Puesto que si bien es cierto, está dotada de cierta particularidad, también existieron momentos en donde yo cuestioné la prudencia del autor Aunque iremos desglosando esto poco a poco, para empezar, ¿de qué trata? Cuando el detective Jeff Jaws recibe las imágenes de un hombre brutalmente asesinado en su escritorio No sospecha los acontecimientos grotescos que le deparará el destino Este es el inicio de una serie de asesinatos encabezados por un sujeto al cual no se tarda en apodar La Sombra, cuya obsesión por acabar con los corruptos es su móvil para matar Sí, la premisa no ofrece nada fuera de lo común, ya lo hemos escuchado miles de veces Pero el tratamiento Damas y Caballeros se encarga de decirnos que estamos equivocados Puesto que opta por un recurso que no se ve a menudo Si acaso saben en donde lo llegamos a percibir, en vez a las mujeres de James Patterson Pero no con todo su potencial, y es tornar al antagonista como un estelar La Sombra desde el inicio se presenta en primera persona Y es ella quien lleva las riendas de la historia Damas y Caballeros Esto da paso a un panorama mixto Lo cual, desde mi perspectiva, es mejor ¿Saben por qué? Porque mientras que en el resto de las novelas detectivescas Se presenta al antagonista como una figura un tanto fantasmal, etérea A la cual hay que capturar simplemente Es en este tipo de panoramas donde podemos ver la perspectiva del asesino La perspectiva del contrario Dando así una trama más rica y más versátil Son los diferentes ángulos y líneas de acción que favorecen a esta trama detectivesca La Sombra se lleva el foco principal, es cierto Pero igual podemos ver la perspectiva de Yawks De un criminal en una prisión de máxima seguridad Y hasta de un esquizofrénico Sus testimonios y relatos dan mayor tridimensionalidad a la historia Sin mencionar que propician las hipótesis por parte del lector Ya todos saben mi queja con respecto a Millennium 2 El hecho de que constantemente te están bombardeando con varios actantes al mismo tiempo Pasas un capítulo y ¡pum! Tienes a otros dos Pasas unas cuantas páginas y ¡pum! Ya tienes a otros tres participantes en una trama que ya de por sí es densa Unas 700 páginas aproximadamente Por el contrario Perea opta por un ritmo más lento Lo indicado Es como el equivalente a poner a un pez Que todavía no se ha aclimatado una pecera en su bolsa Dejas que espere un poco y ya entonces lo liberas Es así como se tiene que introducir a un personaje a su tiempo Para familiarizarte, para saber qué demonios está sucediendo con él Y cuál es su rol dentro de todo el contexto Tengamos en cuenta que hay por lo menos 5 personajes participando activamente en todo sin título A esto se le agregan los testimonios y menciones de algunos otros Que desde luego tienen una relevancia menor ¿Qué pasaría si convergen todos abruptamente? El lector se satura No tendría tiempo de determinar quién es quién Su participación, su personalidad, su tono, su narrativa Sería un caos Qué bueno que se optó por un ritmo más lento Pero este libro no se salva de que se le digan sus cosas Tiene un principal problema El relleno Esta obra es un libro sumamente inflado Pues de las 590 páginas se podría presidir de la mitad fácilmente Al contener frases, diálogos, escenas, recuerdo y eventos innecesarios Entiendo que es un libro de suspenso Pero tanta suspensión y prolongación puede ser perjudicial Ya todos nos sabemos que en el thriller lo principal es mantener en suspenso al lector ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, existen varias técnicas Pero la más habitual es la de la suspensión dramática ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mantienes un ritmo y de repente lo cortas Esto llega a pasar al final de cada capítulo O cuando llega el momento de revelar información que es crítica Y eso está muy bien Es decir, fomenta esa sensación de tensión, de estrés, de pánico Pero lo que hace Santiago Perea no es ni medio normal Se pasa Además la historia llega a ser redundante Tú lees una escena, un personaje hace tal cosa Hay una cadena de acontecimientos y ya, se acabó Ah, pero en el momento en que llega la escena recuerdo O una entrevista que amerite recordar ciertos eventos del pasado Se te explica todo de nuevo Todo No hay elipsis, sino que se te tiene que replantear lo que ya leíste Perea, el espectador es inteligente La mayoría de las veces Él recuerda, no tienes que explicarlo otra vez Solamente aumentas más páginas Oye, ¿ya todo esto qué hiciste en todo el día? Oye, ¿ya todo esto qué hiciste en todo el día? Por si fuera que Perea presenta muchas molestias al momento de escribir Y digo, está bien Todos las cometemos sobre todo si somos nuevos en la escritura Solo que habría que cuidarlas más Porque es muy común en él presentar frases como Cayó rendida ante los brazos de Morfeo Se creó un pandemonio Un pandemonio es probablemente su expresión favorita Hay párrafos que son consecutivos y tienen la palabra Sin mencionar que los discursos de la sombra van por el mismo camino Enfermo, el mundo está enfermo Es casi igual El antagonista le roba descaradamente el protagonismo a Yaws Puesto que la mayor parte del tiempo veremos a la sombra Quejándose, sufriendo, revelando sus rencor, sus traumas, su pasado Repitiendo su discurso de cómo el mundo está enfermo Y él es el único que se da cuenta de eso Y su intención de acabar con el mal que atormenta a la sociedad Pero eso hace que Yaws quede como un completo inútil Algo muy parecido a esto Enfermo El mundo está enfermo Me encuentro solo en esta cepa de inseguridad E injusticia que ataca constantemente a la sociedad Y la mantiene bajo sus garras sucias y manchadas de sangre Habitando un mundo donde los abusos se han convertido en el pan de cada día Debería de moverme en este caso antes de que ocurran más muertes Nel, primero una reunión con el gobernador Al final tengo una opinión fragmentada Puesto que lo que tiene de bueno este libro está increíble Es relativamente innovador Pero lo malo ya lo vuelve tedioso Sobre todo teniendo en cuenta la extensión Si hubiera quedado de unas 250 páginas este libro Hubiera estado increíble Perfecto, tolerable 559 Pesan, pesan bastante Yo entiendo Tiene los errores que presentaría cualquier principiante Yo llegué a plasmar esos errores en mi novela Lo único que a mí me apoya gente es que yo me autoedite Nada más Y aquí existió el apoyo de un editorial Pero que no se tome como un ataque al autor Reconozco a personas que tienen una pasión legítima por el thriller Y desde luego madera para ejecutarlo Es solamente cuestión de afinar y pulir ciertos detalles negativos Que se corregirán con el paso de los años Con la práctica, desde luego Sin mencionar que ha sido poco los detalles negativos que yo he detectado Y si ustedes son personas que gustan de progresiones Que van un poco más despacio Y le otorgan el protagonismo Si no es que el papel estelar a quien debería ser el enemigo Estoy seguro de que acabarán enamorándose de sin título Yo le daría un 7.8 Me ha sido lo peor que yo he leído Y desde luego, pese a todos los detalles que pude haber encontrado No se encuentra en un rango meramente negativo Solamente cuestión de afinarlo más Por mi parte eso ha sido todo Agradezco a Ediciones Heride por haber tenido la confianza de mandarme la obra Yo los estaré viendo en otro video Y espero que haya sido de su agrado Hasta la próxima Sayona Adiós 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 Adiós